Por amor, obviamente, y por mi hija, bueno, voy a hablar 40 minutos, ¿los tenés? Ay, qué lindo. No, yo sí. ¿Les cambió en qué, por ejemplo? A mí me fue muy natural, te juro que no, no... La vida, la vida. O sea, bueno, sí, con él, bien, o sea, nada, es como equilibrada la vida, pero con ella fue como... Si no me agarró tipo esa cosa de madre que me escondí, ¿viste? Esa cosa de por ahí de parir y quedarte en tu casa y no ver a nadie. ¿No te agarró la depresión postparto? No, no, para nada, no. Ay, qué suerte. ¿A vos te agarró? Poquito, sí. ¿Sí? ¿Y qué hiciste, Andrea? Lloraba. Llorabas todo el día, mi hija. Lloraba. No me acuerdo, pero con Francho, ¿no? Con Francho, me voy a ir con el primero, como que... No, con ella no, pero con la primera sí, un poquito. Con la primera llorabas todo el tiempo y él te calmaba, te mimaba. Y él me calmaba, me alcanzaba los pañuelos y me mimaba. Ay, te amigas. Me contenía. Ay, mi amor. ¿A vos te agarró, Paula? Sí, a mí me agarró, me agarró bastante, ya desde el embarazo. ¿Estabas triste? Yo, pobre Martín, no me soportaba más. ¿Pero por qué será que no se pone tan senso? No sé, creo que es un cambio hormonal muy fuerte, muy grande. Sí, mira los payasos. ¿Payasos a dónde? Los payasos, anda. Ah, tiene razón, la platea. Anda a ver los payasos. Ay, qué cosa divina, qué chico divino, por favor. Muy bien, muy bien. Oíme, entonces lloraste muy... ¿Y todos partos naturales tuvieron o no? No, yo cesárea. ¿Cesárea? Sí, 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 en mi caso venía todo bárbaro para parto natural y se complicó a último momento, pero venía perfecto, con trabajo de parto de seis horas, con contracción, enlatación, dos. Y porque bajaron los latidos del bebé y el médico dijo, no vamos a arriesgarnos, vamos a cesárea. Y era que había un desprendimiento de placenta, pero por suerte salió todo bárbaro. Y, bueno, nacen más lindos con la cesárea, ¿viste? Eso dicen. Porque no nacen todos apretados. No le digas, a vos, bueno, ella la vio a ella. Que acá la fruta con cesárea, la parto natural. La criatura fue parto natural, tenía la nariz pegada acá. Sí, claro. Un amor, no, no. Te juro que mi marido decía, no es muy linda, ¿no? No, ¿sabes lo que era? Era tipo la mirada, si era como pobre, o sea, la superaba su cara, viste, como... Vos visitas, no, si es verdad, y nacen con las cabezas como... Con las cabezas rarísimas. Con cónicas. ¿Viste? Una cosa rarísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!